¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera. Hoy hablamos de la glutamina y sus beneficios. ¿Sabías que la glutamina es esencial en determinadas situaciones que te cuento en este vídeo? ¿O que podría ayudarte a mejorar los síntomas digestivos tan molestos que padeces? ¿Conocías que muchas células de tu sistema inmunológico y también digestivo prefieren la glutamina a la glucosa como combustible? ¿Tiene sentido tomar glutamina para construir músculo o para mejorar la recuperación muscular como muchos hacen? ¿Cuáles son las mejores fuentes de glutamina que existen? Todas esas preguntas las contestamos en el vídeo de hoy. La glutamina es un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Qué significa esto? Un aminoácido esencial es aquel que no puedes sintetizar tú mismo y tienes que ingerir con la dieta. Tienes que comerlo pues en los diferentes alimentos como la leucina o la valina. Un aminoácido no esencial es el que sí puedes sintetizar tú mismo. Pero un aminoácido condicionalmente esencial es aquel que sólo en determinadas situaciones muy concretas se vuelve esencial. Y esto es así porque en estas situaciones la síntesis no llega a cubrir una alta demanda de dicho aminoácido. ¿Y de qué situaciones hablamos? Cuando no ingieres suficientes calorías porque por ejemplo tienes un gasto energético elevadísimo o en ciertas enfermedades digestivas, también en politraumatizados y grandes quemados, también en ciertas enfermedades infecciosas que cursan con un gasto energético elevado. Pero ¿dónde se encuentra la glutamina? ¿En qué alimento se encuentra la glutamina? La glutamina se encuentra en grandes cantidades en carne y huevos, pero la mayor cantidad de glutamina la puedes encontrar en la proteína de suero y en la caseína. Por supuesto, también puedes suplementarte sólo con glutamina, al igual que puedes hacerlo sólo con BCAAs o con cualquier otro aminoácido de forma aislada. Pero la misión de este vídeo precisamente es que puedas valorar en qué situaciones tiene sentido hacerlo y en cuáles es una total pérdida de dinero y de tiempo. Hablemos de patologías digestivas y permeabilidad intestinal. La glutamina podría disminuir la permeabilidad intestinal, pero en primer lugar vamos a definir qué es eso de la permeabilidad intestinal. Las células de tu sistema digestivo, desde el esófago al ano, forman una barrera que separa el interior de tu organismo del exterior. Esas células están muy pegadas entre sí, de manera que sólo entre al organismo lo que debe entrar, nutrientes y otras moléculas útiles. Sin embargo, diferentes agentes muy comunes en nuestro estilo de vida actual dañan poco a poco esa barrera, estrés, ultraprocesados, alcohol, etc. E incluso el ejercicio de resistencia muy prolongado puede dañar esa barrera intestinal ya que se reduce el flujo sanguíneo al sistema digestivo y se dañan las uniones estrechas entre células cuando nos ejercitamos durante mucho tiempo y a mucha intensidad. El resultado cuando tenemos permeabilidad intestinal es que pasan a la sangre elementos como toxinas bacterianas que no deberían en ningún caso pasar a la sangre y esto genera una respuesta inflamatoria en todo tu cuerpo, en todo tu organismo y se supone que facilita la aparición de ciertas enfermedades. Cuando evaluamos este efecto en los estudios con glutamina encontramos resultados contradictorios. Tenemos por un lado estudios positivos como este en el que se dan 0.5 gramos de glutamina por kilogramo de peso a pacientes con enfermedad de Crohn una patología que típicamente cursa con permeabilidad intestinal y aquí la glutamina sí que consigue disminuir la permeabilidad intestinal. Sin embargo, el grupo con el que se comparó recibió proteína de suero y también mejoró de forma casi similar lo que nos hace pensar que da igual si tomas la glutamina sola o en proteína de suero. También tenemos estudios en deportistas de endurance de resistencia que tomaron glutamina y vieron reducida su permeabilidad intestinal asociada al ejercicio. Como te he dicho antes, el ejercicio de endurance o ultra endurance podría generar permeabilidad intestinal. Sin embargo, también tenemos estudios en los que la glutamina no consigue mayores beneficios que el placebo quizás por utilizar dosis inferiores al estudio que acabo de mencionar. Efectos de la glutamina sobre el músculo esquelético ¿Qué efecto tiene la glutamina sobre el músculo? ¿Aumenta la masa muscular? ¿Ayuda a su recuperación? Si lo que buscas es el crecimiento muscular la evidencia es bastante unánime y bastante clara. La glutamina no genera mayores beneficios o beneficios adicionales más allá de los que ya generan fuentes proteicas que contengan glutamina como las que te he mencionado al principio del vídeo. Esto es cierto incluso cuando los participantes están haciendo dieta de forma bastante agresiva. Pero ¿y qué pasa con la recuperación muscular? Pues aquí sí tenemos evidencia un poco más interesante. Parece que la glutamina a una dosis de 0.3 gramos por kilogramo de peso puede reducir el dolor muscular asociado a un entrenamiento intenso en las horas posteriores a dicho entrenamiento y la recuperación de la fuerza muscular también posterior a ese entrenamiento. Por lo tanto, no tiene sentido para generar más hipertrofia muscular pero sí lo tiene para mejorar la recuperación muscular y disminuir el dolor del músculo especialmente en periodos de mucho volumen de entrenamiento. También, aludiendo a lo dicho al comienzo del vídeo tendría sentido tomarlo durante periodos de inmovilización o gran desgaste físico, especialmente por patologías. Tenemos estudios de los efectos de la glutamina sobre la resistencia cardiovascular en pacientes con patología isquémica cardíaca. Por ejemplo, en este estudio, pacientes con angina estable recibieron suplementación con 80 miligramos por kilogramo de peso de glutamina antes de un test de resistencia llamado test de Bruce mejorando considerablemente el desempeño en dicho test. Glutamina y sistema inmunológico La glutamina es el alimento preferencial para muchas células de tu sistema inmunológico. Y fíjate, en atletas de larga distancia los niveles de glutamina en sangre se reducen después de un esfuerzo físico prolongado. Hablamos de ultramaratonianos o maratonianos. Esto se relaciona con una mayor incidencia de infecciones. Sin embargo, suplementar con tan solo 5 gramos de glutamina después de un evento de este tipo reduce considerablemente el número de infecciones en los atletas en la siguiente semana a la prueba, según este trabajo. Dosis de glutamina La dosis habitual está entre los 5 y 15 gramos diarios repartidos en las comidas. Aunque en la mayoría de estudios se utilizan dosis que son mayores, dosis de al menos 0.3 gramos por kilogramo de peso. Y dosis inferiores no suelen demostrar ningún beneficio. No debes tomar dosis de más de 50 gramos porque parece que se elevan las concentraciones de amonio en sangre. También unas dosis muy elevadas pueden aumentar la glucemia, las concentraciones de glucosa, ya que la glutamina se puede convertir en glucosa en el hígado de forma bastante sencilla. Vegetarianos, veganos y personas que por diferentes razones tomen una cantidad insuficiente de proteína. Ojo, no digo que vegetarianos y veganos tomen una cantidad insuficiente de proteína, sino que hay personas como adultos mayores, personas con deterioro cognitivo o personas que siguen una dieta baja en proteína que se van a beneficiar de un aporte extra de glutamina. Sin embargo, es muy importante que entiendas que la gran mayoría de personas y salvando las circunstancias concretas que te he mencionado en el vídeo, no van a encontrar un beneficio extra de tomar glutamina de forma aislada. Y van a conseguir la glutamina que necesitan consumiendo la proteína que necesitan, especialmente consumiendo proteína de suero, huevo o carne que son fuentes muy ricas en glutamina. Por lo tanto, como resumen final, la glutamina no te ayudará a construir músculo, para eso toma suficiente proteína, quizás toma también creatina y entrena duro, pero sí puede ayudarte a evitar infecciones cuando tienes un volumen de entrenamiento elevado, a reducir también la permeabilidad intestinal y a mejorar la recuperación muscular después de un entrenamiento muy duro. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, te doy las gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.